Ok, regresamos con el video. El siguiente punto es del ESO Welcome Center, o el Centro de Bienvenida, así se ve el logo. Ok, aquí hay recursos para padres como socios educativos, el PEP, y el PEP está diseñado para facultar a los padres con minorías lingüísticas a convertirse en responsables de la toma de decisiones y defensores de la educación de sus hijos. Está dirigido a los padres de estudiantes de ESO en grados K de kinder y kinder a grado 12. De cualquier idioma o antecedentes culturales, es gratis para todos los padres de ESO y se ofrece en otoño en múltiples lugares por un precio de seis, un periodo de seis a ocho semanas. La información está disponible a través del Centro de Bienvenida de ESO. El Centro de Bienvenida provee información sobre los recursos de ESO para adultos ofrecidos a través de HCPS en la comunidad más grande. El Centro también ofrece información sobre la atención y de la salud de los, de los, de los, y también de la atención infantil, servicios sociales y de la ciudadanía. El Centro de Bienvenida para ESO o los, las personas que están, estudiantes que están aprendiendo inglés o su segunda lengua. Los servicios, otros servicios proveedos por el Centro de Bienvenida incluyen asistencia con registración, evaluación de competencia al idioma inglés, evaluación del, o también se llama evaluación del dominio del idioma inglés. Así que, ¿cuál es el nivel de inglés que sabes? Que el estudiante sabe cuando apenas llega aquí. Y también dan información sobre recursos de la escuela y en la comunidad. Y solicitaciones para unirse en una escuela con un intérprete. Así que, si usted necesita ir a una escuela, hablar con alguien, puede solicitaros una junta en la escuela con un intérprete. Para visitar la página del Centro de Bienvenida de ESO, haga clic aquí, en este link de allí. El Centro de Bienvenida para ESO, inglés como segunda lengua, está localizado en J.R. Tucker High School, en el 2910, en Perlm Road, Henrico, Virginia, 23294. Y para más información, por favor, llame al Centro de Bienvenida al 804-527-4604. El Centro de Recursos para Familias y Educadores del CPS, provee información, educación y apoyo para estudiantes, miembros de familia y educadores que quieren apoyar el desarrollo de todos los estudiantes, con un enfoque especial en recursos adicionales para aquellos que tienen necesidades especiales. El Centro ofrece talleres basados en los intereses y solicitudes de padres de familia. Y han incluido temas como la elección de programas de secundaria, habilidades de estudio de primaria y escuela intermedia, transición de primaria a escuela intermedia, y programas de interés para padres de estudiantes dotados o con necesidades especiales. Así que si usted se envuelve más y se involucra más en la escuela, esta es una de las maneras que puede influir a que haya más programas que usted vea que se necesiten, y ellos se quedarán haciéndolos y explicando más. Para asegurarse que los padres estén informados de estas oportunidades de aprendizaje únicas, todas las actividades son publicadas en HCPS TV, el canal de acceso educacional de Henrico County, y está en el calendario.